Hola, les tengo una muy buena noticia. Desde hoy comenzamos a entregar un importante reconocimiento a las municipalidades que mejor se desarrollaron en transparencia, gestión y finanzas. Se trata de más de 15.000 millones de pesos que se repartirán en 374 municipios de nuestro país. Gracias a los criterios utilizados, el 75% de los recursos serán destinados a las comunas con menor desarrollo del país y por lo tanto las que más lo necesiten. Quiero felicitar a las 174 municipalidades y en especial a sus equipos humanos que se destacaron por su gestión y transparencia, elementos muy importantes para fortalecer la confianza con la comunidad. Quiero además invitarlos a seguir trabajando para que de esta manera tengamos mejores comunas y mejores regiones.